Muy buenos días, amables radioescuchas de Batero TV. Para nosotros es un placer darle las gracias a todos los televidentes que escuchan o que siguen nuestro canal Batero TV en YouTube. Hemos trabajado por ser la voz de los que no pueden hablar. Batero, después de una larga lucha que tuvo que pasar, donde nuestro canal de YouTube contaba con más de 5.000 seguidores y fue eliminado porque el pasado gobierno no aceptaba la crítica de los que no estaban de acuerdo con lo que se hacía. Y eso, en vez de entristecernos, de perder el canal, nos ha dado la fortaleza para seguir luchando. Para seguir defendiendo el derecho a la libertad de presión. Comenzamos de nuevo y ya estamos creciendo. Gracias a ustedes que han confiado en nosotros, en nuestro trabajo, con los diferentes temas que afectan a la nación dominicana. No queremos ser la última Coca-Cola del desierto. Solamente somos un equipo que trabaja para poner en el debate los temas que afectan a la nación dominicana. Gracias a nuestros seguidores que nos envían los videos de diferentes partes del país con los temas que afectan a su comunidad. Cuando no hay luz, la falta de seguridad, la falta de seguridad, la falta de empleo, la problemática de los pucicultores, la problemática del ama de casa, la caretía de la vida, el gran aumento del pollo. Todos los temas relacionados con la comunidad, Batero lo pone en el debate. Y gracias a ustedes por confiar en nosotros. De todo corazón le damos las gracias a todo el que nos sigue a través de YouTube, de Facebook, Instagram y Twitter. Donde venimos haciendo un trabajo en beneficio de la comunidad. Defendiendo la democracia, la justicia social, defendiendo los derechos humanos de la persona, defendiendo el derecho a la vida. Todo lo que usted nos imagina, nosotros lo hacemos por ustedes. Porque queremos ser su voz. No nos quedaremos callados ante las problemáticas que afecta al país. Todos los temas serán desglosados sin ningún interés que no sea el de ustedes. Nuestro compromiso siempre será con la comunidad. Hemos defendido cuando falta agua, la falta de empleo, la calidad de la educación, la seguridad ciudadana, el endeudamiento, los problemas de la policía, los problemas de la policía, los problemas de la policía, los problemas del tránsito. Todos los temas nosotros los tocamos siempre con el respeto a la gente. Y gracias a ustedes estamos creciendo. Y esperamos que ustedes sigan apoyando a Batero TV como una alternativa. Donde usted solamente tiene que tener la noticia para tener participación. Aquí no se le pregunta de qué partido es usted. Porque no tenemos compromiso con ningún partido. Tenemos compromiso con el pueblo. Hemos estado trabajando ante la problemática del gran azote que afecta al país. Donde la gente ha perdido a sus familiares. Donde el Estado no ha hecho un fondo para compensar a esa gente que han tenido que hacer líos para enterrar a sus familiares. Todos estos temas de actualidad en Batero TV tienen cabida. Y eso es gracias a ustedes. Por eso le pedimos seguir apoyando a nuestro canal de YouTube. Dándole like a los videos. Siguiendo a Batero TV. Para que juntos podemos hacer una voz. La voz de los que no tienen voz. La voz del campesino. La voz de la ama de casa. La voz del pueblo dominicano. Una tribuna transparente que solo quiere el bien letal del pueblo dominicano. Una tribuna comprometida con la defensa a la democracia. A la libertad de expresión. A los derechos ciudadanos. A los derechos de la gente. A los derechos de tener servicios dignos. Al derecho a que los ayuntamientos recojan la basura. Al derecho a que la educación sea de calidad. Todo esto gracias a ustedes. Y no vamos a doblegar siempre con nuestro compromiso de ser su voz. Les repito. Gracias de todo corazón por seguir a Batero TV. Queremos seguir siendo sus amigos. Y que ustedes sean nuestros colaboradores. No te quedes con las noticias guardadas. Envíalas a través de Batero TV. Y en cualquier minuto la verás en todas las redes sociales. Porque trabajamos para ti. Para hacer tu voz. Hay muchas dificultades. Hay mucha desigualdad social. Hay mucha violación a los derechos. Hay muchas cosas. Que usted no se puede quedar callado. Y que juntos podemos darla a conocer. Para que se entere el presidente. De lo que pasa en Puerto Plata. De lo que pasa en Santiago. De lo que pasa en Igüed. De lo que pasa en todo el país. Porque queremos una república dominicana diferente. Una república dominicana más justa. Y más humana para todos. Donde la gente tenga la participación. Y usted sea su propia voz.